Hasta el momento se han jugado 5 disciplinas, de 13 que son. Ha comenzado con ajedrez y canasta en el club social. Continuó con volei en el VEL. Después siguió con fútbol. Y bueno, ahora queda la final pendiente de fútbol por un tema de luz que hubo en el Club VEL. Que el Club VEL queremos agradecerle porque ha puesto el estadio a disposición para jugar hoy la final de hombres libre masculino. Así que bueno, estamos muy contentos. Todo marcha muy bien, la gente se ha vuelto a entusiasmar con esta segunda edición del regreso. Y bueno, estamos muy contentos. Un grupo de jóvenes ha puesto la iniciativa en esto. Después de 15 años logramos volver. Es difícil, pero bueno, gracias al apoyo de la gente, a los clubes, a la municipalidad que apoya constantemente. Hemos podido volver después de 15 años y estamos, como te digo, muy contentos. Aparte de lo que acabamos de nombrar, también se hizo tenis. Se está disputando padel que comenzó ayer. Es hoy también a partir de las 18.30 en Urbano. Y mañana serían las finales. Hoy se disputa golf, también a la tarde en el Club Golf. Y quedarían disputarse trucos, handball, básquet, maratón, ping-pong. El sábado, bochas es el viernes, perdón que eso me olvidaba, en el Club River. El sábado se hace maratón por la mañana, a las 10 de la mañana, que se va a desarrollar en el Parque Tau. A partir de las 14 horas es ping-pong en el Centro de Jubilados. Y el domingo se hace básquet en el Polideportivo del VEL. La semana siguiente es el jueves truco y el sábado handball. Bueno, y ya el sábado se da por culminado y el domingo se hace la fiesta. Después de las 20 horas, una vez que termine la veda electoral, se hace la fiesta de finalización. Donde vienen bandas invitadas también. En el Golf Club a partir de las 20 horas están todos invitados. Tanto los que han participado en las Olimpiadas, como familiares, conocidos, o cualquier gente que quiera acompañar, también se puede sumar. Excelente, la verdad que como te decía, la gente se ha portado muy bien, está muy entusiasmada. Remarcar que la gente se ha juntado, independientemente de las Olimpiadas, a practicar el deporte. Se han hecho grupos de amigos, gente que no hacía deporte, ya comenzaba a hacer deporte. Así que bueno, hemos logrado el objetivo que era ese y estamos todos muy contentos, la verdad.